Uno de los modelos más vendidos de Mercedes-Benz en nuestro país es la GLC, un exitoso SUV compacto que llegó a su tercera generación, ahora cambió por completo, así no parezca, esperando continuar con el éxito de su predecesor. Ahora la firma alemana introduce en nuestro país la completamente nueva GLC, un SUV que mantiene ese aspecto elegante que caracteriza a la marca alemana, pero ahora con mejoras en confort, desempeño, seguridad y tecnología. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Mercedes-Benz GLC 300 4Matic, con tecnología Mind Hybrid en su motor y paquete AMG Line de serie. Hablando inicialmente del diseño de la nueva GLC, visualmente mantiene los rasgos del modelo que ya conocíamos, pero ahora esta camioneta se ve más imponente y musculosa, con unas líneas mucho más afiladas. De hecho, la marca resalta que el coeficiente aerodinámico de este modelo es de 0,99X, una cifra bastante favorable para tratarse de un SUV y la combinación de todo ello da como resultado un modelo muy sofisticado en su diseño y que sigue la línea de su hermano Sedan, el Clase C, con la cual comparte algunos elementos. Vista de frente se destaca la nueva firma lumínica de los faros LED High Performance, en la parte superior están las luces día, además de la nueva parrilla con un patrón de estrellas de tres puntas, una lama en la mitad y el emblema grande de Mercedes Benz en el centro. Abajo el bumper es mucho más deportivo, en esta versión con kit AMG Line. Lateralmente sus líneas siguen siendo muy fluidas, con una carrocería mucho más robusta ahora, pero lo más impactante son los rines AMG de 20 pulgadas, de cinco radios, con acabado y tono y optimizados para tener una mejor aerodinámica, los cuales calzan las llantas en medidas 255-45 R20 adelante y 285-40 R20 atrás, configurando una altura con respecto al piso de unos 18.5 centímetros aproximadamente. Y gracias al paquete AMG Line, los arcos de las ruedas son body color, eso quiere decir que son del mismo color de la carrocería, que contrastan con algunos acabados cromados y metalizados, como las manijas, el borde de las ventanas y las barras de techo, que hacen contraste con los faldones laterales que reafirman ese look deportivo. Y ya en la parte de atrás se nota la influencia del Clase C en la forma y disposición de los stops LED, los cuales van unidos por una franja negra, el spoiler superior con el tercer stop le suma deportividad, en los costados están los respectivos emblemas de esta versión y el bumper tiene una porción negra junto con una moldura cromada que enmarca el difusor y las salidas de escape que son simuladas. Y con respecto al maletero o el baúl, es de apertura eléctrica llamada Easy Pack, de hecho yo puedo regular la apertura de la altura por medio de estos dos botones, simplemente los dejo oprimidos hasta que suene un pitico y ahí decido si va hasta este lugar más abajo o más arriba. Al interior pues vamos a encontrar un muy buen espacio de 620 litros de capacidad, de hecho es 70 litros más grande, más amplio que la generación anterior y si plegamos el espaldar de las sillas traseras el espacio pues se va a ampliar hasta 1640 litros. De hecho es muy práctico por varios detalles, el primero es que cuenta con estos dispositivos para abatir las sillas en proporción 40-20-40 y eso ¿por qué? Porque yo puedo llevar personas y objetos largos en la mitad, de hecho en Estados Unidos y en Europa se usa para llevar los esquís en ese espacio. Además cuenta con más espacios para llevar objetos, una malla, ganchos, una toma de 12 voltios y bajo el piso del baúl no vamos a encontrar una llanta de repuesto sino un kit para reparar pinchazos llamado Tire Fit, eso consta de un líquido y un compresor y más espacio donde podemos llevar cosas. Y hablando del tamaño seguramente ustedes ya han visto la GLC en las calles pero para esta nueva generación las medidas cambiaron ligeramente, ahora el largo mide 4.716 milímetros, es decir 58 milímetros más que su antecesora y a su vez se incrementó la distancia entre ejes que pasó a 2.888 milímetros, mientras que la altura total ahora es 16 milímetros más baja con 1.648 milímetros y el ancho incluido los espejos es de 2.076 milímetros, al igual que el nuevo clase C usan la segunda generación de la plataforma MRA y para los más puristas este modelo se conoce como X254, equipando ahora motores híbridos que más adelante les voy a contar todas sus especificaciones. Pasando al interior la nueva Mercedes-Benz GLC se ve y se siente mucho más lujosa con mejores materiales y acabados acolchados en casi todo el interior del carro, menos en las partes de abajo que ahí sí son duros, me gustó mucho esta pieza que simula fibra de carbono, de hecho no se nota que se raye muy fácilmente y el interior como pueden ver pues es prácticamente igual al de su hermano el clase C, digamos que la GLC podríamos decir que es la versión SUV del clase C, como pueden ver el diseño es completamente diferente al de la generación anterior, por supuesto se resaltan las dos grandes pantallas digitales, tanto la del computador de bordo como la nueva interfaz para la multimedia en la mitad y por supuesto el nuevo diseño de las salidas del aire acondicionado que están en la parte superior. En cuanto al volante pues es muy deportivo con base plana, sobre todo en esta versión con kit AMG Line, es grueso que da una muy buena sensación de agarre, por supuesto trae levas para hacer los cambios y se puede regular en diferentes posiciones de forma manual. Ahora me gustó mucho el nuevo diseño de los comandos que son táctiles tanto para gestionar el computador de a bordo como la interfaz multimedia. Ahora con respecto a la pantalla que está ubicada frente al conductor es de 12.3 pulgadas y proyecta toda la información de manejo, tiene cuatro modos de visualización que se configuran desde el comando en el lado izquierdo del volante. Esto permite tener medidores análogos o incluso datos sobre la conducción fuera del asfalto que para esta generación mejoró en el suministro de datos y gráficos que ayudan en la conducción. El diseño realmente es similar al de otros modelos de Mercedes-Benz de más reciente generación, pero eso sí podemos ver pues muchos datos de información muy interesantes de viaje y lo mejor de todo es el contraste de los gráficos y los colores. Todo esto se complementa con la gran pantalla táctil vertical de 11.9 pulgadas que ha ubicado en la consola central. Desde esta pantalla se gestionan todas las funciones como el climatizador, la multimedia y el asistente Hey Mercedes, cuyo funcionamiento pues ya es muy conocido en la marca alemana. Este modelo pues equipa también el nuevo sistema MBUX 2.0, ahora es más fácil de usar. Aquí podemos ver por ejemplo los datos de manejo off-road que les mencioné anteriormente. Ahora, casi todos los controles están ubicados en la pantalla. De hecho, miren, aquí en la parte de abajo está todo el menú para la climatización. Desde aquí yo puedo controlar absolutamente todo el aire acondicionado y sólo por fuera quedan algunos de acceso directo, como son por ejemplo los modos de manejo. Miren, ahí están eco, confort, sport, individual y este que es el off-road. Este botón que está acá, esta es la cámara o el asistente para parquear, la cámara de 180 grados y el asistente de parqueo. Y este botón es el acceso para diferentes funciones del vehículo. Aquí yo por ejemplo puedo colocar o activar, por ejemplo, el control de descenso o activar o desactivar los sensores de parqueo, el cambio de carril, en fin, las estacionarias. Este botón está desactivado, en Colombia no está disponible. Aquí yo puedo encender o apagar la pantalla y desde este lugar subo y bajo el volumen. Ahora, como pueden ver, esta nueva generación eliminó el Toast Pad que estaba en este lugar, entonces ya no hay muchos controles. Como les contaba, pues casi todos están en la pantalla. Ahora lo que hicieron fue ubicar esta gran pieza, que de hecho me gusta el material porque no se raya fácilmente. Y aquí van ubicados dos lugares donde yo puedo llevar botellas, las llaves, el cargador inalámbrico para celulares, que está un poco escondido, pero para saber que se está cargando, pues lo vamos a ver aquí en la pantalla. Un puerto USB tipo C. Ahí podemos volver a cerrar. En este lugar está, pues, una muy buena guantera central, con dos puertos USB tipo C adicionales, que sirve, pues, obviamente de apoyabrazos, y la guantera frontal, que también es muy amplia. Y como es costumbre en todos los modelos, o en casi todos los modelos de Mercedes Benz, la palanca de cambio sigue en la columna de la dirección. Desde esta palanquita, pues, yo aquí acciono los cambios. Aquí está el botón de encendido Start-Stop. Y, por supuesto, esta nueva generación viene con un techo doble panorámico y corredizo, que es Touch. Simplemente tocando, deslizando en este lugar, pues, abrimos la cortina o el techo. Ahora, con respecto al puesto de manejo, pues, la verdad es que es muy confortable. Estas sillas, pues, son de estilo deportivo, porque recuerden que vienen con el kit AMG Line, que vienen forradas en cuero bártico con microfibra dinámica. Realmente se ajustan muy bien. Lo único es que son semi-eléctricas. Entonces, yo puedo ajustar diferentes posiciones, pero para adelante y atrás sí debo hacerlo manualmente. Eso hace que no tenga memorias. Pero sí me gustó es que trae ajuste para la calefacción, tanto para el conductor como para el pasajero. Todo esto que les he contado se complementa en esta versión que llegó a nuestro país con el kit AMG Line, por ejemplo, con los pedales en aluminio. Además, se complementa con acceso Keyless Go. La conectividad Apple CarPlay y Android Auto son inalámbricas. Ya no necesitamos cables. Eso es un buen punto. El climatizador es bisona, como les mostré anteriormente. La cámara de reversa es de 180 grados. Trae sensor de lluvia. Los retrovisores se pueden abatir y ajustar eléctricamente. Además, cuenta con un sistema antideslumbrante. Las luces delanteras son automáticas. El sistema de audio Mercedes-Benz es bueno. Ofrece gran calidad de sonido. Y por último, hay que destacar la llamativa iluminación ambiental LED con 64 colores a elegir en la pantalla central. Y por supuesto, el logo o el emblema de bienvenida de Mercedes-Benz en las dos puertas delanteras. Ahora, al ser una nueva generación, los beneficios de la nueva plataforma también se ven en la parte de atrás. Miren el buen espacio que ofrece ahora este modelo. Esta es mi posición de manejo. Miren la distancia en las rodillas, en los pies, en la cabeza. Realmente, dos personas adultas van a ir muy cómodas en la parte de atrás, aunque este auto está configurado para tres personas. Pero la que van a mitad, pues, va a estar tal vez un poco incómoda debido al túnel de la transmisión. Trae rejillas de aire acondicionado, pero me hizo falta que tuviera al menos un puerto USB y controles para el clima en la parte de atrás, tratándose, pues, ya de esta categoría de vehículos. Por supuesto, pues, cuenta con un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas. Y los materiales sacados, pues, son de la misma calidad que en la parte delantera. En cuanto a seguridad, este es un SUV premium que llega bien equipado. Trae, por ejemplo, freno de parqueo electrónico con Auto Hold, ayuda en arranque en pendientes, frenos ABS con BAS y secos al conducir bajo la lluvia. Cuenta además con el programa electrónico de estabilidad ESP con control de dinamismo en las curvas, luz de freno adaptativa, alerta de presión de las llantas, alerta de cansancio a Tension Assist y servo freno de emergencia activo. Todo esto se complementa con la seguridad pasiva, como lo son los siete airbags, incluye uno de rodilla para el conductor, pedales activos en caso de impacto, todos los cinturones de seguridad cuentan con pretensores, el capó es activo o se levanta levemente en caso de impacto. Además, trae anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños con Top Tear. Y aunque cuenta con control de crucero Tempo Mat con limitador de velocidad, control de punto ciego, detector activo de cambio de carril, por su precio me hizo falta algunas ayudas a la conducción, como por ejemplo el control de crucero adaptativo. Pasando a hablar de su motor, les recuerdo que la nueva generación de la Mercedes Benz GLC que llega a nuestro país equipa motores híbridos. Esta que tuve a prueba trae un motor 2.0 litros turbo que desarrolla 258 caballos de potencia y 400 Nm de torque, junto a un sistema My Hybrid o híbrido ligero que se compone de una batería de 48 voltios, la cual genera 23 caballos y 200 Nm de torque a adicionales, acoplado a un alternador de arranque integrado ISG que aporta asistencia eléctrica. Sin embargo, a plena capacidad estas cifras no se suman, pues el software gestiona ambos esquemas para ofrecer la máxima eficiencia en cada momento. Aquí el sistema eléctrico sirve principalmente como apoyo al momento de encender o acelerar el auto, que es donde más se consume combustible, o cuando se necesita más fuerza. Este esquema motor va acoplado a una caja automática en nueve cambios, nueve G-Tronic con levas de cambio en el volante y por supuesto cuenta con tracción integral permanente 4MATIC. Ahora les voy a hablar de los detalles más destacados de su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración. Verifico que está en modo Sport. Vamos a fondo, 2.000 revoluciones. Como pueden ver, muy rápidamente y más exactamente en 6.2 segundos. Ya estamos en 100 km por hora según la ficha técnica y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 240 km por hora de velocidad máxima. Realmente la aceleración es contundente. Ahora hay que tener en cuenta que este auto está enfocado más a un perfil deportivo, por eso el kit AMG Line. Entonces en modo Sport pues vamos a sacarle el máximo provecho. Pero igual tenemos otros modos de manejo. De hecho se los voy a mostrar aquí rápidamente. En este pequeño botón que dice Dynamic, yo puedo seleccionar por ejemplo Individual. Ahí puedo cambiar algunos parámetros. O el modo Comfort, donde todo es confortable, mucho más suave. Modo Eco, donde es modo Comfort, pero con el perfil del motor a un mejor consumo de combustible. Y el modo Off-Road. Este modo Off-Road es bien interesante porque nos muestra muchos parámetros del auto. Ahora, para yo ver esos parámetros tengo que entrar acá a la casita y en información, perdón, acá en este lado, en Off-Road. Aquí vamos a poder ver un gráfico con muchos detalles del manejo Off-Road. Y otro punto también clave para que tengan en cuenta es que estos parámetros que vemos acá en la pantalla central no modifican el computador de a bordo. Para eso yo tengo que modificarlo desde el volante, desde acá, desde Home. Ahí lo modifico. Entonces, por ejemplo, yo estoy ahí en modo Off-Road, pero puedo tener la pantalla con modo deportivo. O al contrario, puedo pasarme a modo Eco y dejar la pantalla en modo deportivo. Y así sucesivamente, de acuerdo, pues como al modo que más nos guste. Entonces, voy a volver al modo clásico. Aquí estoy en modo Off-Road, que nos muestra todos esos parámetros. Incluso aquí está el control de descenso, de aquí lo puedo activar, pero ese solo funciona hasta 40 kilómetros de velocidad máxima. Y el modo Off-Road funciona hasta 110 kilómetros de velocidad máxima. Realmente, pues, como les contaba, es un auto que tiene un perfil muy deportivo, pero igualmente, pues, podemos modificar los parámetros y sacarle, digamos, el máximo provecho en diferentes modos de manejo. Ahora, otro detalle a tener en cuenta es que estos gráficos del modo de manejo Off-Road no necesariamente aparecen si yo estoy en modo Off-Road. Miren, yo puedo estar, por ejemplo, en modo Eco, ir a los parámetros de modo Off-Road y me sale la inclinación del auto, en fin, diferentes datos. Lo mismo pasa, como les conté ahora, si voy a la pantalla central y lo pongo en modo Off-Road deportivo, bueno, en fin, en el modo manejo que decidamos tener. Y en el modo Eco, un detalle que se me olvidaba es que el auto va o se puede manejar en modo Vela. Por ejemplo, ahí se apagó o va en revoluciones a cero. Entonces, eso hace que consuma, pues, mucho menos combustible. De hecho, este motor My Hybrid es mucho más eficiente, sobre todo, a la hora de encender el auto, acelerar el auto o en modo Vela. Ahí es donde economiza el consumo de combustible. Y por eso, pues, es un vehículo que podemos denominar híbrido. Y al ser híbrido, pues, no tiene actualmente pico y placa en ciudades como Bogotá o Medellín. Pero para los que buscan un nivel de hibridación mucho más alto, la marca ya confirmó que en el transcurso del año, pues, va a tener la versión híbrida enchufable de la nueva GLC. Ahora, miren este otro detalle que se me olvidaba contarles es que yo vuelvo a la casita, aquí en información, sin importar el modo de manejo en el que esté, yo puedo ver diferentes parámetros. Entonces, miren, por ejemplo, ahí estoy viendo la aceleración, el motor del vehículo, también la inclinación, aceleración o del consumo. De hecho, con respecto al consumo, en este momento, por ejemplo, me está dando 11.3 kilómetros por litro, pues, de acuerdo al modo de manejo que estoy haciendo en la prueba, eso puede ser mayor o menor, o desde cero está en 7.6. Eso va a depender mucho del manejo de cada persona. Entonces, el consumo, no sé, ahí como para hacer unas cuentas rápidas, puede estar en 35, 36, 38 kilómetros por galón o puede subir incluso hasta 45 o más. Pero recuerden, como siempre, que eso va a depender mucho del manejo de cada persona. En conclusión, de acuerdo al modo de manejo, pues, se intervienen algunos parámetros, como pudieron ver. La camioneta tal vez se puede sentir un poco más suave o tener un temperamento, pues, más deportivo. Es por ello que es bastante dócil en las curvas y tiene muy buen agarre. De hecho, los balanceos son casi imperceptibles y corrigen muy bien en las curvas. Aquí la clave, pues, son las trochas anchas y el tren de rodaje deportivo, junto con las dimensiones de las llantas que hacen que tenga, pues, un mejor desempeño. Sin embargo, para mi gusto, sentí que la suspensión es un poquito dura, se nota la rigidez y eso, pues, se nota sobre todo en algunas imperfecciones de nuestras vías. Y un detalle interesante es que, como el aislamiento acústico o de esta nueva generación está tan bien logrado, realmente no se sienten los ruidos exteriores. Entonces, cuando activamos el modo Sport, el sonido del motor se va a emitir de forma artificial por los parlantes del sistema de audio, dando, pues, un rugido bastante agradable y cuando lo conduzcan, pues, lo van a sentir. De hecho, pues, ya lo vimos ahorita en la aceleración. Ahora, en cuanto a las ayudas de manejo para su precio y categoría, tal vez me hizo falta el control de crucero adaptativo, una función que cada vez es más usual y más en los autos premium, pero a cambio, el sensor de punto ciego está muy bien sincronizado, incluso con la iluminación ambiental y cuando tenemos la presencia, pues, de un objeto en medio de una maniobra, nos avisa con alerta visual de color rojo en la cabina. Esto es muy útil en cualquier momento. Como pudieron ver, ahora la nueva GLC experimentó un gran avance en cuanto a lujo y tecnología. Ahora este SUV se ve mucho más robusto y sofisticado y su precio a la hora de hacer este video es de 319 millones 900 mil pesos, unos 70 mil dólares aproximadamente, teniendo en cuenta el promedio de la tasa de cambio en nuestro país. Una camioneta que por su diseño y estilo, rendimiento y la interfaz de conectividad al interior, hace que se resalte frente a sus más fieles competidores, como lo son la Volvo XC60, la Audi Q5 o la BMW X3. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva generación de la Mercedes-Benz GLC y más en esta versión con kit AMG Line? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!